¿Quieres aprender a preparar tallarines verdes con su churrasco? ¡Vamos! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar tallarines verdes con churrasco. ¡Vamos! Bueno, aquí ya tenemos albahaca, perejil, espinaca, el tallarín, quesito, mantequilla, cebolla, el ajo y también tenemos aquí mostaza, salsa soya, leche, pimienta y el churrasquito. Ahora empezamos haciendo cocer el tallarín, ya está hirviendo el agüita, asícito nos vamos a colocar. Ponemos la sal. Ya. Esto se va a entrar poco a poco. Ya, lo taparemos. Ya hemos lavado biencito la espinaca, ahora voy a cortar las colitas. También vamos a poner unas hojitas de albahaca para que dé sabor. Un poquitito de perejil. Y también un ajito de un ajo grande he partido, ya la mitadcito estoy poniendo. Y también voy a poner media cebolla. Ya. Esto vamos a retostar. Primero vamos a poner la cebollita para retostar. Así, picadito. Y también el ajito. Ya. Ahora ponemos la espinaca. Ahí ya tiene la albahaca. Un poquito de perejil. Un poquito de sal voy a poner. Bueno, ya hemos freído biencito la espinaca. Ahora lo vamos a llevar a la licuadora para licuar. Lo echamos aquí a la licuadora para licuar. Ahora echamos un poquito de agua. Lo tapamos. Lo licuamos. Y también vamos a poner el quesito. Nuevamente lo tapamos. Lo licuamos. El fideo ya está cocido. No tiene que ser muy cocido. Si no se va a deshacer. Ahora vamos a escurrir. Ya hemos escurrido. Voy a preparar para condimentar la carne. Un poquito de mostaza pongo aquí. Voy a echar la salsa soya. Voy a poner también la pimienta. Ya. Sal. Sal al gusto. Vamos a mezclar. Ya hemos mezclado muy bien. Ahora vamos a poner la carne. Lo dejamos a un cantito. Bueno, aquí tenemos el churrasquito bien condimentado. Y lo vamos a dejar unos 20 minutos para que marine. Amigos, hoy voy a estrenar este sartén que me ha regalado mi hija en mis cumpleaños. Vamos a cocinar en esto a partir de hoy día. Echamos un poquito de aceite. Y ya. Ponemos la mantequilla. Una cuchara de mantequilla. Ponemos un poquito de pimienta. Ya. Aquí tenemos lo que hemos licuado la espinaca. Lo echamos aquí. Así me está quedando. Voy a dejar unos 10 minutitos para que cueza porque tiene que ser un poquito de espeso. Y ya está espesando. Ahora vamos a poner un poquito de leche. Ya. Ahí está la espinaca. Está bien espesito. Ahora vamos a vaciar el tallarín. ¡Wow! Ahora el churrasco vamos a freír aquí. Ya. Ya. Ahí está cociendo el churrasco. ¡Qué rico huele! Ahí está el tallarín. Todo bien preparado. Ya hemos hecho cocer todo. Ahora nos toca servir. Miren amigos que rico está. Voy a servir. Ahora ponemos el quesito. Ya. El churrasquito. Súper rico me quedó. Bueno mis amigos así me quedó este platito. Aquí está muy delicioso. Tallarines verdes con churrasco. Espero que lo preparen. Está súper súper riquísimo. Dime si quieres. Dime si me quieres. ¿O me estarás engañando? Quiero las verdades, así me destrozco el alma Dime si me quieres, hombre, estará